Perdonadme por el vídeo anterior, es que estaba con el calor, me he pegado un bañito y se me han aclarado las ideas y la verdad que después de pegarme el baño y haberme refrescado pues siento lo que he dicho antes de verdad si yo creo que el nuevo gobierno andaluz es genial de verdad si es que doy una enhorabuena a la consejería por hacer lo mismo que hacía el gobierno de antes y qué más da, qué más da que los pacientes estén ahí sufriendo, que esperen lo que haga falta, que se jodan de verdad a pelear por los derechos de otro y porque a otro le hagan la prueba antes y que lleve ocho meses esperando una resonancia y el otro esperando la operación, que se jodan y que se bañan y que se gasten el dinero en la privada que es lo que hay que fomentar, tía como no lo tenía yo claro de verdad si es que para qué me cabrearé yo tío de verdad, si además si estamos tan quemados los médicos en la sanidad pública nos vamos a la privada a trabajar y no hacemos guardia allí, hacemos lo que nos salga de la santísima polla están a gusto, nos van a pagar más, vamos a tratar a los pacientes como nos salga de las narices allí los pacientes no van a rechistar nada porque cuando alguien paga por su salud se traga todo lo que le dicen, de verdad, cuando alguien está desesperado y está enfermo hay que aprovecharse de eso, hay que aprovecharse de eso, es un negocio la sanidad, de verdad ¿cómo he estado yo en el vídeo de antes? perdonadme de verdad ¿cómo puedo decir a los necios que os follo un pez de espada por Dios? es que siento de verdad antes de hacer vídeos como el de antes me pego un chapuzón y me aclaro la idea estoy tonto, de verdad lo siento, vale, hasta ahora